Es preocupante, es preocupante. Y solo mire, le muestro en este momento cómo está el Centro de Salud Alonso Suazo, cómo está de lleno esta mañana. Y quisiéramos conocer con Nirvana Velásquez para que nos diga cuáles son las causas por las cuales están llegando tantos pacientes al Centro de Salud Alonso Suazo. Por favor, Nirvana, buen día. Buenos días, licenciado Eduardo Maldonado. Buenos días, compañeras en estudio. En este momento, como usted lo ha mencionado, nos encontramos ubicados desde el Centro de Salud Alonso Suazo, donde ya existe la necesidad de abrir esta fila solamente para pacientes con sospecha de dengue. También aquí me acompaña el doctor Harry Book, que nos va a explicar un poco sobre esta nueva fila que se ha abierto y si los pacientes deben de llegar directamente aquí o tienen que ir a preclínica, doctor. Muy buenos días, sí, este es un lunes normal, solo con la diferencia que una vez que abrimos los portones, a las cinco y media hacemos lo que es un triaje. Vemos, preguntamos quiénes son las emergencias, pero especialmente quiénes vienen por fiebre. Automáticamente, entonces, un médico o una licenciada de enfermería hace un triaje y los apunta y hace una línea nada más, una fiebre solamente para febriles. Por lo tanto, es una vez que ya están todos prácticamente preclinados, van de un solo y le ponen de tres, tres a cada médico para tratar de solventar inmediatamente, porque actualmente todo lo que es fiebre y dengue no se muestra lo contrario. Entonces, ¿todo aquel niño, toda aquella persona que presente dengue debe de venir a realizar esta fila para chequearse? Que presente fiebre nada más. ¿Quiénes son los que andan con fiebre? Independientemente, acuerda que la fiebre no solo es dengue, sino hay enfermedad respiratoria y también enfermedad diarréica actualmente, pero la idea de nosotros es darle prioridad al paciente que vean, más que todos los niños, con fiebre para determinar si o no es dengue, porque si es dengue empieza a lo manejar adecuadamente. Doctor, para ir concluyendo con usted, ¿alrededor de cuántos casos con dengue son diagnosticados solamente en el Alonso Suazo? Aproximadamente entre dos a tres diarios. Diarios. Por siete días, Alonso trabaja de siete, ¿verdad? Trabaja de lunas a domingos, de lunas a viernes, de siete a siete, de siete de la mañana a siete de la noche y trabaja los sábados de siete de la mañana a cinco de la tarde. Muchas gracias, doctor. Pero vean ustedes, la fila que les acabamos de mencionar está llena de niños. Como ven ustedes en las imágenes, vamos a conversar un poco también con las madres de familia. ¿Desde cuándo presenta estos síntomas su hijo, madre, y desde qué colonia viene? Residencial Plaza. ¿Desde residencial Plaza? ¿Desde cuándo tiene los síntomas? Ayer. ¿Desde ayer? ¿Y ha visto bastante mal al menor? Sí. La fiebre. ¿La fiebre? ¿En cuánto la ha mantenido? Cuarenta. Cuarenta de temperatura. Escuchen bien, también aquí hay más padres de familia. ¿Hace cuánto que presenta los síntomas la menor? Desde hace una semana he estado viniendo como tres veces aquí y nada. Prioridad, hay manifestaciones y las emergencias full. Ahorita lo más seguro que nos van a dejar para la tarde y mientras tanto la temperatura. ¿Con cuánto de temperatura tiene la niña? Ahorita solo tiene treinta y ocho. Treinta y ocho. Mire esta pelotita, esta es la pitada. Los arpullidos que son característicos del dengue. Esto es como un lehmaniasis, entonces eso se debe atender, se debe darle prioridad, pero ni modo. ¿De qué colonia viene usted? De la Centroamérica Oeste. De la Centroamérica Oeste y de Residencial Plaza. También aquí hay más madres de familia que vienen con sus menores. ¿Hace cuánto que presenta los síntomas? Desde ayer en la tarde, está con calentura, dolor en el estómago, dolor en la cabeza, hasta los ojitos le duelen. ¿Y con cuánto de temperatura ha mantenido el niño? Con treinta y ocho, pero ahorita la tiene treinta y siete punto cinco. ¿Qué edad tiene y desde dónde viene? Ocho años y vengo del chimbo. Muchas gracias. Del chimbo, con ocho años ya para ir concluyendo aquí con los últimos de la fila. ¿Qué edad tiene el menor y con cuánto de temperatura ha mantenido el bebé? Bueno, entendemos. Pero vean ustedes también, esta es la primera parte que hemos mencionado, que hemos mostrado en las imágenes. Es la fila especial para dengue, nada más que se ha habilitado en el Alonso Suazo. Pero también en el área de preclínica está totalmente lleno de otros pacientitos que posiblemente tendrán también esta consulta que se ha habilitado en el Alonso Suazo para pacientes con dengue. Es importante mencionar la cantidad de menores de edad que se encuentran acá. En las imágenes que está mostrando mi camarógrafo, Cristian, pues pueden ver ustedes, niños de todas las edades se encuentran con sus padres de familia en el Alonso Suazo en esta epidemia. Y a la par de esta también existe otra fila más que es para pediatría, que posiblemente también podrían ser remitidos posteriormente a la otra. Esto es lo que podemos informar, compañeros, desde el Alonso Suazo. Si no tienen consulta, retornamos con ustedes.